Now you're in New York These streets will make you feel free Buenas noches Santiago, buenas noches República Dominicana Buenas noches al público del Canal 29 Y todas las sintonías que hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares Le habla Jay Cide desde New York Y en esta ocasión estoy con una joven dominicana Pero reside aquí en Estados Unidos Viene a Nueva York, se muda a Long Island Pero está aquí de vuelta a Nueva York Dando un tour con su nueva producción Una joven que estudió psicología Emigra de República Dominicana con su familia Pero sigue aquí dando mucho de qué hablar Del género salsero está con nosotros Shaoni, bienvenida a Buenas noches Buenas noches mi gente de Santiago Los quiero muchísimo, los extraño bastante Y contentísima de compartir contigo Aunque sea desde acá Qué bueno Shaoni Shaoni, cuéntanos Dominicana ¿Dónde naces en la República? Bueno yo nací en la capital Pero yo me siento que nací en Villamella Porque mis padres se mudaron allá La ciudad del chicharrón Sí, con tostones, con guineitos Desde los 5 años viví en Villamella Y luego ya a los 10, 11 o 12 por ahí Me mudé a los Estados Unidos con mis padres Shaoni, ¿por qué eliges el género salsero Donde hay una competencia tan grande ahora mismo Con lo que es el género urbano Y tú una jovencita que no elegiste el género Así como que va como contemporáneo a ti Cuéntanos por qué Es que yo soy como una joven anormal Porque a mí me encanta la salsa Yo siempre he escuchado salsa Desde muy pequeña Siempre fui seguidora de la India De Mimi Bahra De Celia Cruz Para nadie es un secreto Que Marc Anthony es mi artista predilecto Y siempre me he apasionado este género Entonces cuando ya decidimos grabar salsa En el 2017 Que iniciamos con el tema Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño Que me ayude a continuar Ese fue el primer sencillo en salsa Nos fue súper bien Tuvimos muy buena receptividad En la República Dominicana Y es por eso que estamos ahora promocionando La vida es muy chula Tenía un amigo que también grabas Con el grupo Salsero de Santo Domingo Renovación Revolución Salsera Cuéntanos de esa experiencia que tuviste ¿Qué fue para ti poder grabar con ellos? Mira de verdad que eso Mis hermanos Nosotros estuvimos durante todo el mes de diciembre En el 2019 Justo antes de la pandemia Cantando y tocando en toda la República Dominicana Y su manager Carlos Bautista Y Jordano Landrón Me dan la oportunidad de grabar el tema Titanic Que tuvo más de 500 mil views Wow En YouTube Señores Y fue muy buena aceptación Gracias a Dios Y fue un placer de verdad Son mis hermanos Nos llevamos así como hermanos Y gracias a Dios Que ellos nos han dado la oportunidad También de tocar juntos En diferentes plataformas Estuvimos en Santiago Estuvimos en La Vega Estuvimos también Wow En San Juan O sea fue una gira increíble Justo antes de la pandemia Pero durante la pandemia Grabamos Titanic Que bueno O sea que no estuviste inactiva O sea que estuviste trabajando Dentro de la pandemia Háblanos de La Vida Es Muy Chula Con ese Chulísimo La gente me dice Pero es consejo No es que la vida es ese Como mi nombre Shawnee Entonces La Vida Es Muy Chula Es una canción Que yo soñé Y yo recuerdo Que yo le dije a Wilber Wilber Yo necesito una canción Con mi frase Que llevo 10 años Diciendo que La Vida Es Muy Chula Y es un mensaje Muy positivo Durante este momento Que nos ha afectado Muchísimo la pandemia Nos trae ese aliento Ese respiro Esas ganas de vivir Sabemos que estamos pasando Por una situación difícil Pero vamos a salir de esto Vamos a salir adelante Con Dios Podemos lograr Todo lo que nos proponemos En la vida Y es por eso Que La Vida Es Muy Chula Que bueno Tengo entendido Que no te apegas De un avión Una mujer que vive volando De aquí a ella O sea Que estás Bien activa Shawnee Así es Mira A veces La gente me llama Y me dice ¿Tú estás donde? Porque ya la gente lo sabe Si es que estoy En la República Dominicana O si estoy en Nueva York O si estoy en Rhode Island Y de verdad que A mí me gusta viajar O sea que a mí no me molesta Y yo recuerdo que Hace unos días Me llamaron Y me dijeron Oh tú puedes venir Para hacer un programa Y yo ¿Cuándo tú me quieres? Yo tomo el avión Yo pienso que parte De la logística De mi vida Es buscar siempre Un lugar donde vivir Que esté cerca De un aeropuerto Que bueno ¿Planes de ir a Santo Domingo? ¿Pronto? Si en dos semanas Uy en dos semanas Tendremos a Shawnee allá Así que señores Busquen a Shawnee En sus redes Así como Shawnee Su disco chulísimo Así que los seguimos señores Gracias por la sintonía Volvemos a los estudios De buena noche Así que Shawnee Gracias por estar con nosotros Gracias Te quiero muchísimo Y gracias por esta oportunidad Buenas noches Mi gente de Santiago Nos vemos pronto Bye bye Now you're in New York